El lunes 26 de agosto, pobladores del corregimiento de Termales al sur de Nuquí ingresaron a las instalaciones del aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, bloqueando el acceso a la pista, impidiendo el aterrizaje o salida de cualquier aeronave. Están protestando por el deterioro en el terreno que se está llevando un río al lado de las casas de ellos y estar exigiendo la presencia del gobierno nacional. Hoy queremos hacer un llamado a la Unidad Nacional para la gestión del riesgo y decirles, hombre, no aguantamos más. Se nos va a ir aguas a bajos termales. Hemos hecho desde el 20 de mayo todo lo humanamente posible junto con la gobernación del departamento del Chucó y no ha sido posible mitigar la situación. Nosotros somos testigos de ver a la gente salir a la calle a pedir los mil pesos o el pan para los refrigerios de las personas que se tenían que desplazar desde lejos a votar a los puestos de votación que quedaban en las cabeceras más pobladas. Aprovechando que el presidente Petro tenía agendada una visita a Nuquí esta semana, esperaron al vuelo de esa pena para hacer el bloqueo de la pista y ya van casi 18 horas y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo con la Defensoría, ni miembros de la Alcaldía, ni representantes de la Policía, nadie ha podido moverlos. Ya están ampliando la carpa con la que están bloqueando la pista. Al momento se han cancelado cuatro vuelos del día de ayer, seis vuelos del día de hoy, 27 de agosto, y al parecer no hay una pronta solución. ¡Gracias!